Como les decía, nos acompaña Macarena Alona, portavoz de Junta de Vox en el Congreso. Buenas noches, gracias por estar aquí en la televisión pública. Un placer, Javier, como siempre. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el Gobierno, lo comentábamos, acaba de sacar los presupuestos adelante. ¿Cómo lo valora? Ustedes, en principio, no son muy partidarios, parece ser. Bueno, es evidente que hemos presentado una enmienda a la totalidad de 85 folios, donde se detallan las razones más que evidentes por las que instábamos al Gobierno la devolución de esos presupuestos, que se basan en unas cifras absolutamente irreales, en unos escenarios tanto de ingresos como de gastos, que han sido desmentidos por las principales autoridades financieras en España y que parten de una ignominia, como es haber accedido a un pacto de presos por presupuestos y a un sectarismo ideológico que está muy alejado de las necesidades reales de los españoles. Así que sí, hoy la verdad es que ha sido un día intenso, como lo fue ayer, porque en estas 48 horas hemos celebrado ese debate de totalidad sobre las siete enmiendas a la totalidad que se han registrado a los presupuestos generales. Habla de pactos de presupuestos por presos. ¿Están convencidos que en los próximos años, meses, próximos dos años, se va a proceder a la liberación de presos de ETA aún sin cumplir su condena? Bueno, es que esto ya está ocurriendo desde que el presidente Sánchez está en la Moncloa, porque tenemos que recordar que Vox denunció alto y claro que el asegurador de Pedro Sánchez en Moncloa era claramente ETA, porque en el acuerdo, en esa sesión de investidura, estaba el pacto con Bildu, que ya se ha materializado y que tiene una hoja de ruta muy clara que pasa, desde luego, por una amnistía de los presos etarras que ya está ejecutándose desde el momento en el que se acaba de materializar esa transferencia de la competencia en materia de prisiones del Estado al País Vasco, una reivindicación histórica de ETA y del Partido Extorsionador Vasco, y que es el elemento necesario para que pueda tener lugar esa amnistía, como lo hemos visto igualmente en Cataluña. En Cataluña lo vimos, en primer lugar, con la salida por la puerta de atrás de la cárcel de Pujol Junior a través de la aplicación del principio de flexibilidad penitenciaria del artículo 100.2, y luego lo hemos visto igualmente con la concesión de toda una serie de beneficios penitenciarios que ha permitido que los golpistas, antes de ya llegar al sumum que ha supuesto la concesión de esos indultos ilegales que Vox ha recurrido, estuviesen pisando las calles y jaleándose y jactándose del golpe de Estado que hicieron y que han dicho por activa y por pasiva que volverán a hacer. Bueno, están condenados por sedición, no por golpismo. En cualquier caso, usted dice que va a haber amnistía. No lo ha habido sin indultos contra los presos del procés. Usted lo compara, los presos del procés, con los presos de ETA, y cree, además, que no va a ser indulto, sino va a ser amnistía. Bueno, la comparación que realizo es en cuanto que en ambos casos subyace una misma política de absoluta traición a España, a los españoles, por parte del actual gobierno socialcomunista, pero es evidente, Javier, que la comparación acaba ahí, porque si hablamos de ETA y de las casi mil víctimas mortales que ha supuesto su acción sangrienta, es una comparación que únicamente se limita a ese aspecto jurídico que te estoy explicando, de cuál es el proceso legal que se ha seguido en uno y otro caso para acabar consiguiendo una amnistía. Una amnistía que es lo que reivindican tanto los etarras y su entorno, a ver, Chález, como igualmente los golpistas y su entorno independentista. Si no hay amnistía, no habrá pacto. Eso lo podemos comprobar en breve. Si dentro de un año o dos años sigue sin haber esa amnistía y cumplen lo que dicen las penas y solo salen cuando cumplen sus penas, no habrá pacto entonces. No habrá habido pacto ni amnistía. Es que el diablo siempre está en los detalles, Javier, y debemos partir de una premisa esencial, que creo que ya que no lo mencionas tú, es necesario que lo mencione yo. Te decía que fuimos los primeros en denunciar en los anteriores presupuestos generales del Estado cómo se estaba llevando a cabo una absoluta transgresión hacia la memoria, una absoluta traición hacia las víctimas del terrorismo por los pactos indignos que el gobierno había alcanzado con EH Bildu. Recordemos que en un primer momento, de manera soterrada, posteriormente se llegó a ver algún documento firmado entre la señora Lastra y Aizpurúa, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, que llevó al señor Pablo Iglesias, en aquel momento, otrora vicepresidente del gobierno de España, a decir que había alzado a Bildu a la dirección del Estado. Y de hecho, por momentos, fueron ese grupo político sucesor de ETA quien estaba condicionando toda la política laboral de los 47 millones de españoles. Ahora es que tienes que ir simplemente a las declaraciones del secretario general de EH Bildu, del señor Otegi. Que luego dijo que no era así, pero bueno. Del señor Otegi. Usted dice que... Perdón, pero no nos vayamos, no nos vayamos porque este detalle es muy importante. No te me escapes. Señor Otegi, a quien sabes que desde Vox criticamos muy duramente la entrevista que se realizó en esta casa, a quien se ha llegado a calificar como hombre de paz de manera indigna por lo que comporta y que esperamos volver a sentarla ante la justicia. Ahora se ha suspendido por el Tribunal Constitucional la repetición del juicio que se va a producir gracias a la petición de Vox ante el Tribunal Supremo. Es que el propio señor Otegi, cuando pensaba que no le escuchaba a nadie, ha reconocido que si para que los 200 presos que quedan en las cárceles salgan a la calle tienen que apoyar los presupuestos generales del Estado, del Estado opresor español, pues que lo iban a hacer. Claro, cuando se vio, es que había sido descubierto, porque se había filtrado esa declaración que él hizo ante sus simpatizantes, en un acto político, es cuando dijo que en realidad no quería decir eso, ¿qué dijo tan claramente? Primero, la entrevista de Televisión Española con Arnaldo Tegui es con el secretario general de una formación legal. Nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos. Gusten más unos a la audiencia, gusten menos. Habrá gente que no le guste que se entreviste al Partido Popular o al PSOE o a Vox o al portavoz de Bildu. ¿Y yo te tengo que permitir que compares al Partido Popular, a Vox, con el partido de ETA, que es H. Bildu, y con su secretario general? Yo he comparado a alguien. Lo acabas de hacer, Javier. No, le he dicho que puede haber gente que no le guste... Le repito, si me deja acabar, que puede haber gente que le guste más o menos que entrevistes a Vox, al PSOE, a Bildu, pero son partidos legales. Nuestra obligación como ley es respetar el porcentaje en el Parlamento. Por lo tanto, Bildu tiene posibilidades de ser entrevistado una o dos veces a lo largo del año. Eso es cumplir la ley. Y nosotros, si usted es abogado del Estado, sabe que cumplimos la ley. Si esto va a blanquear la acción sangrienta de ETA, y en esto estáis siendo colaboradores necesarios. Porque también recuerdo como en tu programa, cuando se produjo esa manifestación a favor de la liberación de Letarra, Enri Parot, lo calificasteis como un gran éxito para nuestra democracia, como una manifestación de la libertad de expresión. ¿Dónde? Aquí, en vuestro programa. Eso no es así. Así que, verdaderamente... Eso es falso. Verdaderamente, te tengo que decir, Javier, te tengo que decir, Javier, que... Es que no es verdad. Entre el bien y el mal no puede haber equidistancias. Entre el bien y el mal no puede haber equidistancias. Yo le digo que usted puede considerar lo que quiera de Televisión Española, pero lo que acaba de decir es falso. Y iremos a la hemeroteca inmediatamente. Más cuestiones. Presupuestos. Hablamos de los presupuestos de España, presupuestos de la Comunidad de Madrid y Andalucía. Empezamos por Andalucía. Parece que puede haber un pacto PSOE-PP. ¿Ustedes lo ven posible? ¿Y si no, que habrá elecciones? Bueno, no es que Vox lo vea posible, es que lo están diciendo abiertamente los propios interesados. En el día de ayer, la propia ministra de Hacienda, la señora Montero, lo que decía abiertamente es que tendía la mano al Partido Popular en Andalucía para evitar la entrada de Vox en cualquier institución pública, que había que hacer un cordón sanitario y que tenían que volver a abrazarse en ese bipartidismo tradicional. Pero es que en el día de hoy se ha repetido en el propio Parlamento Andaluz, donde el representante del Partido Socialista igualmente le ha tendido la mano al Partido Popular y a Ciudadanos para llegar a un gran acuerdo que permita excluir a Vox y volver a lo de siempre. ¿Usted puede ser candidata si hay elecciones en Andalucía? ¿Algo se ha comentado? ¿O por lo menos algo yo he leído? Pero a lo mejor es que lo he leído mal. ¿Qué has leído mal exactamente? Le pregunto que yo... Sobre Andalucía, si puede ser usted candidata, que parece que yo lo he leído en algún lado, o esto de que usted sea candidata a Andalucía si hay elecciones es una fabulación. No, no es fabulación ni no fabulación, Javier. Es simplemente una cuestión sobre la que se están haciendo locuraciones en los medios de comunicación, pero que no hay ningún tipo de información cierta, porque nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que el momento de designar candidatos será cuando se convoquen las elecciones. Algo que esperamos que el señor Juanma Moreno realice de inmediato, porque ya está tardando. Está fiando la suerte de los andaluces, desde luego, a un partido que si algo ha demostrado Ciudadanos es que no es confiable, como lo demuestran las mociones de censura, tanto las llevadas a cabo como las frustradas. Pero por encima de todo, la mayor traición que puede cometer este Partido Popular en Andalucía es permitir que los 40 años de corrupción socialista se vuelvan a instaurar en Santelmo, y por desgracia todo apunta que van hacia ello. ¿Y en Madrid? ¿Tiene presupuestos? Además, ahora Madrid está un poco asilioso esto con el Partido Popular, la disputa interna. ¿Cómo van a la cosa los presupuestos y cómo ven la disputa entre Ayuso y Casado? Bueno, nosotros, Javier, disputas internas de otros partidos no nos pronunciamos porque no es a lo que estamos y desde luego no es a lo que están los españoles. Y en cuanto a la tramitación presupuestaria, mi compañera Rocío Monasterio está siendo muy clara, como lo estamos siendo en todos los parlamentos autonómicos donde ahora nos enfrentamos a una tramitación presupuestaria. Si se cumplen los acuerdos, habrá apoyo de Vox. Si se cumplen con las políticas que Vox defiende, que son las políticas que están al lado de los españoles, habrá apoyo de Vox. Para mantener las políticas de izquierdas o el Partido Socialista no nos tendrán con nuestro apoyo. ¿En reforma laboral no hay nada que mejorar para acabar con la precariedad y la temporalidad? ¿Cómo no va a haber nada que mejorar, Javier? ¿Con los índices de paro mayores de Europa? Un 40% de paro juvenil. ¿Cómo no va a haber nada que mejorar? Es evidente que hay muchísimo que mejorar. Pero no con políticas irresponsables. ¿Qué quitaría y qué pondría, por ejemplo? No con políticas... Bueno, es que te refieres a este circo que estamos viendo entre los dos partidos de coalición en el gobierno de España en esta disputa con amenazas de la vicepresidenta comunista de mandar a los sindicatos de clase, a los sindicatos de las mariscadas y las prostitutas a las calles si el Partido Socialista y Sánchez no tragaba como al final ha tragado. Y que ahora, por ayer, lo último que conocemos por boca de esta ministra comunista es que donde antes prometían a tantísimos españoles a quienes han engañado abiertamente que iban a derogar la reforma laboral del Partido Popular, ahora resulta que derogar no es posible técnicamente. Mira, Javier, los españoles... ¿Usted mantendría algo o quitaría algo? Por ejemplo, su propuesta para hacer una reforma laboral o no tocaría nada de la actual legislación de la reforma laboral de 2013? Se lo dejaría todo como está. ¿Pero cómo vamos a dejar todo como está, Javier, con los mayores índices de paro juvenil? ¿Qué es lo que nosotros no queremos? Nosotros no queremos robar a los padres ni a los abuelos, robarles de sus sueldos, robarles de sus ingresos, robarles de sus pensiones para sobornar a los jóvenes con un bono cultural sectario de 400 euros, con un bono de alquiler de 250 euros a quien no puede irse de casa de sus padres porque no puede mantenerse. Pero eso no es la reforma laboral. Nosotros queremos dar futuro y esperanza... Yo le estoy preguntando por el articulado de la reforma laboral. ¿Qué están dispuestos a negociar para cambiar, para mejorar? Pues mira, sería fundamental... Pues mira, sería fundamental... Es que hablas de algo muy amplio, Javier. Hablas de algo muy amplio. Habrá algo que pueda salvarse. Sería fundamental, y es algo evidente, bajar las cotizaciones sociales porque ahora mismo un español que gana 2.000 euros de ese importe que paga el empresario a su empleado, casi el 50% se van impuestos en cotizaciones sociales. Cuando nos hablan de una subida del salario mínimo interprofesional, que es puro maquillaje, porque con dos euros no se arregla la vida de los españoles, nosotros lo que decimos es que la subida del salario mínimo interprofesional tiene que producirse, pero no a costa de los empresarios, porque la realidad es que tenemos cada vez más empresas agonizantes. Y la realidad es la que has mencionado ahora cuando estaba escuchándote que estabas haciendo una lectura de los medios de comunicación digitales. Perdón. Lo publica público el caso de... Bebe un poco de agua. Sé que no dejarás que me ove. No, hombre, ni me voy a mover de aquí tampoco. Público lleva en el medio digital el vídeo viral, que se ha hecho viral, de un ganadero, el Lugo, Roberto, que explica la dramática situación que están atravesando. Creo que conocerás bien la realidad. Sí, hombre, no soy ganadero, pero sí conozco amigos que son ganaderos. La realidad de tu tierra, ¿no? Sí. Quiero pensar. Habla de la disminución extraordinaria en ese vídeo de las explotaciones ganaderas pequeñas, de 35.000 a 6.000 en la actualidad. Habla de como un litro de leche, a él le cuesta producir los costes de producción 40 céntimos y la vende a 32 céntimos. Habla de como unas políticas irresponsables de supuesto bienestar animal está permitiendo que su ganado muera porque sufre ataques salvajes de lobos o de jabalís. También mencionaba en ese vídeo viral. ¿Sabes por qué se ha hecho viral? Como se hacen virales los vídeos de las intervenciones de Vox. Porque es la puñetera voz de la calle, que no es la voz que se escucha por parte de la mayor parte de los políticos que están en ese Congreso, los diputados, que cada vez está más alejado de las necesidades reales de los españoles. ¿Qué quieren los españoles? Quieren trabajo digno. Como el que veo en los ganaderos, agricultores, con las manos encallecidas de trabajar dignamente la tierra, el ganado. Como el que veo con todos los autónomos que levantan la persiana de sus negocios cada mañana con extraordinario sacrificio. ¿Y qué tienen con este gobierno? Un infierno fiscal. Tienen el pie en el cuello. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos con las grandes superficies? Por ejemplo, a lo que se refería, o grandes explotaciones ganaderas, que se quejaba este ganadero. ¿Qué hacemos con las cotizaciones? ¿Qué se hace con las cotizaciones que van a las pensiones? ¿Qué hacemos con el salario mínimo? Es que es muy sencillo. Usted hablaba del salario digno. ¿Habrá que subirlo? ¿Sí o no? Le hago preguntas concretas de la reforma laboral. Y te estoy contestando, Sabir. Te he dicho que hay que subir el salario mínimo profesional, pero no a razón de dos euros, sino desde luego de manera efectiva. Pero lo más importante, no a costa de los empresarios. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que... Pero se subió a 15 euros el salario mínimo y creo que ustedes no estaban a favor. Sabir, nosotros estamos a favor de una subida del salario mínimo interprofesional que de verdad dignifique a los españoles, pero no a costa de los empresarios, porque eso se traduce en destrucción de empresas, en destrucción de puestos de trabajo, como a un puesto de manifiesto, Banco de España y las distintas autoridades financieras y económicas de nuestro país independientes. Por encima de todo, Sabir. Como en cualquier casa, si es que no hace falta ser catedrático económico para hablar de estas cuestiones, los ingresos y los gastos tienen que estar equilibrados. Lo que no podemos tener es un 125% de deuda por encima de nuestro Producto Interior Bruto, porque eso no es sostenible. Y lo que estamos haciendo, actuando a espaldas del déficit como si no existiera, estoy hablando en plural y me refiero a las cuentas que acaba de presentar el Gobierno de España, como se han presentado en los últimos 14 años, es trasladar a las generaciones futuras el pago de una deuda que veremos si en una vida nuestros jóvenes, actuales jóvenes, podrán pagarla. ¿Qué es lo que hay que hacer? En una situación como la que actualmente está atravesando España, no puedes tener 1.200 asesores, no puedes hacer un gasto de 46 millones de euros en asesores, no puedes tener 22 ministerios, no puedes subirte el sueldo, presidente del Gobierno y 22 ministros, un 2%, como se han subido en estos presupuestos para 2022. O sea, lo que tienes que tener son unas cuentas equilibradas. Y no puedes irte a un agujero negro, que es el descalabro de las cuentas. ¿Cómo se sube el salario mínimo interprofesional sin subir impuestos, sin subir las cuotas sociales? Es evidente. Reduciendo el gasto ineficiente. ¿Cuál es el gasto más ineficiente? El de la duplicidad de políticos que están pagando todos los españoles y que ya hemos visto para lo que sirven, como hemos visto durante esta pandemia. Cuando un trabajador, por cuenta ajena, usted dice, hay que subir el salario. Yo le digo, se ha subido recientemente en los últimos cuatro meses y ustedes no están a favor. Y usted dice, es que no queremos que lo paguen los empresarios. La subida salarial de un trabajador, por cuenta ajena, tendrá que correr a cargo del empresario, no del trabajador. Es que ahí tienes que ir a lo previo que te he comentado. Un trabajador que gana 2.000 euros, 2.000 euros, casi 1.000 euros, casi 1.000 euros, van impuestos. Van impuestos. Entonces, tú quieres subir y que, no, no, esto es así. Esto es así. Un trabajador que gana 1.000 euros de netos, 2.000 impuestos de cotizaciones, dice usted. Un trabajador que gana 2.000 euros, esto lo sabe cualquier persona, que no depende del sueldo público, casi el 50% se va en impuestos, en cotizaciones sociales. Yo les dependo del sueldo público igual que usted. Ya, pero yo soy consciente de la realidad de los españoles. Es la diferencia. Yo soy consciente de la realidad de los españoles y lucho mucho por ellos. Y lucho mucho por ellos como lucha mi partido. Dos cuestiones, antes de ceder el turno a los compañeros. El Supremo, ¿les ha dado un rapapolvo al Partido Popular y a ustedes recientemente, hace unas horas, diciendo que utilizan la justicia para ejercer la labor de la oposición partidista? Hacen autocrítica de esta reflexión sonora del Tribunal Supremo. Bueno, el Tribunal Supremo no ha dicho lo que acabas de expresar, ni muchísimo menos. El Tribunal Supremo no ha dicho lo que acabas de expresar. No les ha echado un rapapolvo por recurrir. Te pido, por favor, que hables con mayor respeto a nuestro alto tribunal, porque, de verdad, lo aguanto cada día esas faltas de respeto en el Congreso de los Diputados, pero aquí se supone que actuáis con neutralidad. Pero que el Supremo no les ha tirado las orejas al PP y a ustedes. No es lo que has dicho, Javier, no es lo que has dicho. Le he dicho que sí. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos interpuestos por Vox. ¿Te interesa lo que tengo que decir? Sí, siempre. O contestas tú. Siempre. ¿Verdad, Javier? Relájate. Si es que no tenemos por qué estar tensos. Yo soy de Pontevera, siempre estamos relajados. No tenemos por qué estar tensos. Si se trata de intentar trasladar a la ciudadanía, y vamos bien porque hoy, a diferencia de la última vez que tuve el honor de estar en esta casa en tu programa, no me estás preguntando más de la mitad del programa por un tuit. Así que de verdad que me siento satisfecha. Vamos progresando. El Tribunal Supremo ha inadmitido que significa que no ha entrado en el fondo del asunto los recursos interpuestos tanto por Vox como por el Partido Popular contra el nombramiento efectuado por el Gobierno de España de la señora Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y lo que dice el alto tribunal en una sentencia que desde luego es una sentencia fundamentada que respetamos absolutamente pero que no compartimos y que te anuncio que voy a recurrir vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional lo que viene a señalar es que la ley la ley no reconoce legitimación activa a los partidos políticos para recurrir actos como este un nombramiento por parte del Gobierno de España si no acreditan un interés específico es decir que el mero hecho de ser un partido no te permite recurrir. Y lo que viene a sostener el Tribunal Supremo es que hay que diferenciar las cuestiones políticas que supongo que a eso te referías pero dando un salto al vacío en tu valoración no en una expresión literal era una pregunta haciendo expresa reflexión de lo que hace el Supremo. En el Fundamento de Derecho Séptimo lo que viene a firmar el Tribunal Supremo es que hay que diferenciar las cuestiones políticas de las cuestiones jurídicas y que por eso la ley reconoce a determinados efectos legitimación a los partidos políticos como por ejemplo controlar al Gobierno según establece el artículo 66 de la Constitución Española y no a otros como por ejemplo reconocer una suerte de acción pública a favor de los partidos políticos para recurrir cualquier cuestión en orden contencioso. ¿Ves con esta explicación cómo cambia un poco tu valoración? No cambia en absoluto. El Supremo aparte de no admitir o de inadmitir como dice usted les ha tirado las orejas al Partido Popular diciendo que saben perfectamente que no pueden recurrir a esa vía para hacer política pero en cualquier caso no voy a seguir por esta discusión. Yo te agradezco que hagas mención a este recurso porque me permite poner en valor la importancia de combatir con la ley en la mano toda actuación que es contra el EGEM que es contraria a derecho y poner en valor como únicamente Vox ha recurrido las principales actuaciones llevadas a cabo por este gobierno durante la pandemia que han supuesto los mayores varapalos judiciales al gobierno de España como son la inconstitucionalidad del primer estado de alarma del segundo estado de alarma y del secuestro del Congreso de los Diputados en lo que se refiere a la presidenta Meritxell Batet recursos que solo ha interpuesto Vox y que han sido estimados en su integridad. Vale, enseguida va el turno de preguntas Pedro Cuartango Sergio García Blas Arsenio Escolar pero antes a ver si lo puedo leer que esto ya pasan los años y leo peor pero la vanguardia como la inmensa mayoría de los medios el titular de hoy ha sido este o uno de los titulares de portada el Supremo reprocha a PP y Vox que lleven la política a los tribunales el juez rechaza el recurso contra el movimiento de la fiscal Delgado y el titular es eso reprocha a PP y Vox que lleven la política a los tribunales que es simplemente lo que le pregunté yo si es que no voy a diferenciar mucho de la valoración que puede hacer la vanguardia a la que puedas hacer tú Javier bueno vamos a empezar el turno de preguntas con Pedro García Cuartango buenas noches buenas noches es evidente que las relaciones entre el PP y Vox han sufrido un importante deterioro tras la moción de censura fallida de Santiago Abascal son frecuentes los reproches entre los dos partidos la pregunta es dado que el PP probablemente va a necesitar a Vox para gobernar si ganara las elecciones generales y que también eso puede ser una realidad en las elecciones autonómicas por ejemplo en Andalucía el PP no va a tener suficientes votos para gobernar si no es con los escaños de Vox la pregunta es ¿cómo entiende usted que debe ser esa colaboración y cuáles son las condiciones o las líneas rojas que ustedes van a marcar para apoyar eventuales hipotéticos gobiernos del PP? Muchas gracias don Pedro nosotros tenemos claro que nuestro paso por la política que esperamos que sea temporal porque siempre decimos que Vox no es un partido político nosotros somos un movimiento somos una formación que esperamos que llegue el día que no sea necesaria porque todos nuestros fines se hayan conseguido tenemos muy claro que no estamos en la política para suponer un simple cambio de caras para quitar 10.000 puestos de socialistas para cambiarlos por 5.000 del PP y 5.000 de Vox venimos verdaderamente para representar una alternativa real a lo que ha sido un bipartidismo tradicional donde se han encontrado muy cómodos Partido Popular y Partido Socialista y donde siguen encontrándose muy cómodos como acabamos de ver con el reciente acuerdo que han alcanzado los dos grandes partidos para el reparto de los órganos constitucionales con la gran traición de incluir en ese reparto la cesión del Tribunal de Cuentas a los independentistas de Esquerra Republicana que va a suponer desde luego una dificultad extraordinaria a la hora de conseguir condenas ante el Tribunal de Cuentas de los independentistas por los gastos públicos incurridos en la Diplocat en toda la acción exterior con lo cual la línea roja evidente que nosotros tenemos a la hora de poder conformar gobiernos de coalición es suponer una alternativa real a las políticas que se vienen aplicando por parte de la izquierda dejando muy claro Pedro que si por ejemplo hablamos del próximo examen electoral que parece evidente que se va a producir que es el de Andalucía el gobierno será con Vox o no será y qué quiere decir esto que si el Partido Popular necesita nuestro apoyo o nosotros necesitamos su apoyo porque sacamos un mejor resultado electoral para entrar en Santelmo que nadie pretenda que nosotros pongamos nuestros votos a disposición nuestros escaños a disposición para que se conforme un gobierno en solitario porque estamos preparados y tenemos muy claro que nuestra presencia en el gobierno va a ser la mejor alternativa para los andaluces para los españoles a la hora verdaderamente de aplicar políticas que tengan en cuenta sus necesidades Elsa Buenas noches Buenas noches En las generales siguiendo por la respuesta que le hacía a mi compañero Pedro el criterio será el mismo porque el Partido Popular sostiene que si hay una mayoría de la derecha y la extrema derecha en la Cámara pues Pablo Casado se presentará a la investidura y Vox no tendrá más remedio que hacerle presidente porque de lo contrario bloquearía la posibilidad de que la derecha llegue al poder ¿Ustedes van a exigir también a Pablo Casado al Partido Popular en una investidura de unas generales entrar en el gobierno de España? Muy buenas noches ¿Me vas a permitir que antes te pida una aclaración porque no he entendido bien tu pregunta ¿A quién te estás refiriendo con la extrema derecha? Con la extrema derecha a su partido ¿A Vox? Sí Sí, sí, por supuesto ¿Y cuál es el motivo por el que te refieres a Vox como extrema derecha? Pues porque se encuadran los parámetros en los que se encuadran los partidos de extrema derecha en toda Europa o sea no es ninguna anomalía es un partido que comparte parámetros con sus homólogos en ese espectro político ¿Entenderás que con esa respuesta tan abierta imprecisa y vaga? No sé ¿A qué otros partidos de extrema derecha te estás refiriendo en Europa? No sé quién fija esos parámetros Te pido por favor que indiques por qué me estás calificando como una política de extrema derecha Pues porque considero como le he dicho que Vox se encuadra perfectamente en los criterios en los que la mayoría de los países occidentales encuadran a los partidos en la extrema derecha política pero en todo caso yo le he hecho una pregunta usted no me entrevista a mí porque usted es la persona entrevistada es la política y yo como soy la periodista le he formulado una pregunta que me gustaría que contestara que es si va a exigir al Partido Popular entrar en el gobierno de España en caso de que sea necesario su voto para unas elecciones ¿Entenderás que si en tu pregunta lo que estás preguntando si la derecha y la extrema derecha van a poder llegar a un acuerdo para entrar en coalición en gobierno yo te tenga que preguntar a qué te refieres con extrema derecha y si tú me dices que a mi partido te pregunte porque me estás calificando de esa manera no con ánimo de hacer tu papel por el que además no cobro a diferencia de ti pero sí que necesito como política necesito que me aclares la pregunta la pregunta es si Vox si quiere dejar la polémica aparte si Vox va a exigir al Partido Popular entrar en el gobierno de verdad creo que esto es una extraordinaria oportunidad doña Elsa no vengo con ningún ánimo de polemizar y creo que es una extraordinaria oportunidad para saber cuál es el motivo por el que me calificas como una política de extrema derecha y que tienes una extraordinaria oportunidad no voy a entrar yo en esta polémica porque me parece innecesario aquí las reglas son las que hay los periodistas preguntan los políticos si son parlamentarios legislan y responden cuando vienen a una entrevista le ha preguntado dos veces usted puede preguntar responder o pasar pero no podemos entrar en este enlace de volver a hacer contra preguntas y repreguntas cuando ella es la periodista que ha preguntado puede contestar o no pero está formulada suficientemente la pregunta está siendo realmente machista Elsa no necesita ningún salvavidas te lo aseguro así que un poco más de respeto para las mujeres por favor yo soy el moderador del debate y el programa y como moderador veo que hay tres preguntas y tres contra preguntas digo y recuerdo que los periodistas preguntan y los políticos cuando vienen aquí responden no es ni machista bueno usted considera que es machista yo considero que soy un periodista que modero y ahora tengo que moderar ¿quiere preguntar? ¿quiere responder? Elsa ¿no quieres aprovechar esta oportunidad para explicar a los españoles porque me calificas como una política de extremo derecho? si no quiere responder a la pregunta está en su derecho pero vamos queda claro que no quiere responder a lo que hará Vox en caso de que Pablo en doble sentido espero que lo tomes con total respeto porque creo que es una extraordinaria oportunidad para que tú y yo pudiéramos tener un intercambio de impresiones ante todos los españoles de verdad no me interesa porque yo estoy preparada para responderte si no quiere responder a la pregunta no responda no es que su papel es la entrevistada no es usted la periodista yo estoy preparada para responderte porque está siendo profundamente injusta e insultante cuando me calificas como una política de extrema derecha Arsenio bueno pues una pregunta nueva ¿exigirá el Vox al Partido Popular entrar en el gobierno si después de unas hipotéticas elecciones generales tiene la oportunidad del Partido Popular de gobernar? tiene la oportunidad del Partido Popular de gobernar si los necesitan ustedes van a exigir al Partido Popular entrar en el gobierno yo creo que he sido suficientemente clara en la respuesta de don Pedro cuando he dicho que el gobierno será con Vox o no será y lo he referido no solamente a las elecciones autonómicas que toda junta pero no con apoyos externos sino entrando en el gobierno absolutamente no no a eso me refiero el gobierno será con Vox o no será significa y lo vuelvo a reiterar que verdaderamente estamos convencidos que es el momento de pensar no en las siguientes elecciones sino en las siguientes generaciones y para poder proteger a las siguientes generaciones en España porque sigan teniendo una España donde permanecer es imprescindible que Vox esté tomando las decisiones desde dentro de los gobiernos y que va a ser lo mejor para los españoles no por una cuestión de ocupar sillas públicas que eso es lo que nos diferencia del resto de partidos políticos y además lo podemos decir con la cabeza muy alta porque ya lo hemos demostrado nosotros ya lo hemos demostrado pero es el momento es el momento verdaderamente ahora tenemos un apoyo según los últimos resultados electorales nacionales de cuatro millones de españoles que vamos la mejor encuesta que es la de la calle nos demuestra que son muchos más es el momento verdaderamente de propiciar un cambio que solo puede producirse con Vox dentro del gobierno y será además una coalición muy leal que igual es el Partido Popular quien tiene que estar en coalición con nosotros repito ya sea en las siguientes elecciones autonómicas o en el gobierno nacional porque tengan una menor representación que la que obtenga Vox ¿en la Comunidad de Madrid también si se dirá el caso? en todos y cada uno de los exámenes no digo ahora no digo después de unas hipotéticas nuevas elecciones es que la Comunidad de Madrid ahora le van a dar a la señora Ayuso el apoyo parlamentario sin exigir entrar en el gobierno es que no era necesario para los presupuestos es que no era necesario nuestro apoyo para entrar en el gobierno para los presupuestos es que para lo repito es que es un debate totalmente distinto los presupuestos pasan por aplicar las políticas distintas a las que viene aplicando el PSOE en los distintos gobiernos donde donde ha entrado pero la señora Ayuso no necesitaba Vox para gobernar pues aquí lo dejamos Macarena Luna portavoz adjunta de Vox en el Congreso como siempre muchísimas gracias por visitar toda la televisión gracias por la oportunidad muy buenas noches hasta aquí el tiempo para la entrevista enseguida vamos con otras noticias de la actualidad en otro día muy intenso